Gales es un país que no podía explotar todo su potencial, ha hecho que muchos de sus habitantes se hayan visto obligados a abandonar su nación en busca de mujeres oportunidades. Muchos de ellos han llegado a diferentes países del mundo. Sin embargo, una gran parte arribó en Argentina y logró crear una de las colonias más famosas e independientes dentro de la Patagonia en Argentina. En este video te hablaré de la desconocida colonización galesa en Argentina. En un principio la idea de hacer una colonia galesa en Latinoamérica fue propuesta por Michael Jones. Al ver que la mayoría de galeses cuando llegaban a un nuevo país perdían una gran parte de su identidad y cultura. Se tenía pensado crear una colonia en un lugar que esté lejos del idioma inglés y que permita tener su propia autonomía. Se consideraron países como Australia, Nueva Zelanda y hasta Palestina, aunque al final se eligió la Patagonia por ser una zona alejada. La oferta de los argentinos consistía en dar aproximadamente 260 kilómetros de territorio a lo largo del río Chubut, en la que los galeses podrían vivir allí. A finales de 1862 el capitán Jones Parry y Lewis Jones partieron hacia la Patagonia para decidir si era una zona en la que los galeses podrían habitar. En un principio llegaron a Buenos Aires para conversar con Guillermo Ramson, que era el ministro del interior por aquella época. Luego ya con un acuerdo entraron en la Patagonia y al ver que era una zona factible volvieron a Gales. El 28 de julio de 1865 arribaron 153 colonos galeses en el barco Mimosa, el sur de Argentina. Y contaban con personas de diferentes profesiones como sastres, zapateros, carpinteros y mineros. Además de que habían 56 adultos casados, 33 hombres solteros, 12 mujeres solteras y 52 niños. Debido a que la gran mayoría eran procedentes de las grandes ciudades de Gales, no había muchos agricultores, haciendo bastante difícil la recolección de alimentos. Y si a eso le añadimos que la zona de la Patagonia no era exactamente muy fértil, sino más bien era semidesierto, pues era muy complicada la vida en esa época. Anteriormente se les había dicho a los galeses que la región era como las tierras bajas de Gales, pero esto fue una exageración. Había poca agua potable, además que el grupo solo tenía una carretilla con sus pertenencias y tenía que convencer de nuevo un lugar que no conocían. Algunos bebés nacieron y otros fallecieron, y solo había alguien que tenía conocimientos médicos. Y al estar tan desanimados, llegaron a pedir al gobierno británico instalarse las Islas Malvinas, en las que fueron rechazados rápidamente. Su primer asentamiento fue una pequeña fortaleza, que luego se convirtió en la ciudad de Ramson, capital de la provincia de Chubut. Sus primeras casas eran de tierra, pero rápidamente fueron inundadas al igual que sus cultivos, y con el paso del tiempo construyeron con mejor calidad sus viviendas y edificios. Debido a que casi no llovía en la zona, tenían malas épocas de cosechas. Su primer contacto externo fue con el pueblo Tehuelche, a casi un año de haber llegado, y gracias a esto le enseñaron a cómo sobrevivir con la escasez de alimentos. Implementaron el sistema de riego y llegaron a tener las tierras de trigo más fértiles en toda Argentina, teniendo una producción de al menos 6.000 toneladas de trigo. Hasta llegaron a obtener medallas de oro en exposiciones en París y en Chicago. Debido a que su ubicación no les permitía navegar mucho, planearon la construcción de un ferrocarril que conectaría el Valle del Bajo Chubut con el puerto Madrín en el Golfo al lado sur de la península Valdés, y que luego se conocería como el ferrocarril central de Chubut. Lewis John fue quien impulsó la idea, y en 1884 el Congreso Argentino les autorizó la construcción, y ya con esto comenzaron a recaudar los fondos para el proyecto en sus cercanías. Y al ver que era muy difícil de esta manera recolectar el dinero, se buscó la financiación en el Reino Unido, y comenzaron a trabajar en el ferrocarril en 1886, ayudado por 465 colonos que recién habían llegado, y ya para 1888 fue completada la construcción. Gracias a esto la ciudad creció rápidamente y en ese mismo año apareció el primer periódico de la colonia, aunque no duró mucho. Sin embargo se creó el periódico bilingüe Hidrabot en 1881 que estaba tanto en galés como en español. Durante la década de 1890 y 1900 las reuniones ejerceron un gran retraso en la colonia que dañó gravemente las edificaciones jalesas, y además el gobierno argentino por esa época introdujo el servicio militar obligatorio, y al tener varias discusiones y revueltas debido a su desacuerdo con el gobierno, muchos fueron obligados a abandonar la colonia y llegar a Liverpool, en la que se perdieron una significativa parte de su población. Ya para 1914 la zona recibió bastante migración italiana y de países del sur de Europa, y hubo una gran mezcla de idiomas que hicieron que el galés estuviera en un segundo plano. Pero no todo fue malo ya que muchos bancos argentinos abrieron sucursales en todo el territorio, y en 1963 se había inaugurado una presa en el río Chubut, que evitaba el riesgo de alguna inundación. Debido al rápido crecimiento que experimentaron, recibieron 2300 colonos galeses entre 1886 y 1911. Y ya en la actualidad hay varios asentamientos galeses en toda la Argentina, que tienen su propia cultura e identidad hasta llegando a tener su propio himno y ser prósperos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video. Sin más que decir, me despido de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!